Hola, os presento un piso en venta en el barrio gótico de Barcelona. Está en la calle Viñó, que es una calle que está muy cerquita de Ramblas, de Plaza San Jaime, la zona de Catedral, barrio gótico... Bueno, una ubicación magnífica en el medio medio del corazón del casco antiguo de Barcelona. Y bueno, como podéis ver, esto es un entresuelo. Se accede desde aquí a... por lo que es la planta baja desde la calle. Tenemos este tramo de escaleras y entonces por aquí accederíamos a la vivienda. Actualmente la vivienda, que es un solo piso, está dividido en dos espacios, ¿vale? Como en dos pisos independientes. Evidentemente esto es algo que se podría rehacer y convertir solo un piso grande o mantener los dos pisos independientes. Vamos a ver el piso o el espacio de la derecha para empezar, ¿vale? Este sería la cocina, ¿vale? La cocina está reformada. Da un patio de luces, pero como es un entresuelo, pues la verdad es que luz natural no entra mucha, ¿vale? Pero bueno, ¿eh? Es exterior, ¿eh? Vale, esto sería la cocina. Después continuamos. Como podéis ver, tiene parquet. Aquí a mano derecha hay un pequeño espacio como trastero, ¿eh? Los techos son muy altos, como en este tipo de fincas. Aquí a mano izquierda tenemos baño que tiene una ducha. También una ventana exterior. También te tengo que decir que el día de hoy está nublado, ¿eh? Está lloviendo en estos momentos en Barcelona. Bueno, y aquí tenemos un espacio que en este caso pues está destinado como a salón, ¿eh? Tenemos aire acondicionado con bomba de calor y un gran ventanal. Vamos a abrirlo. Que da lo que es a una zona de patio de luces también, ya más amplia, con luz natural. Que aquí, ese espacio de ahí también pertenece a la vivienda. Después hay unos patios de otros vecinos. Y aquí este sería el patio este de luces. Que da esta parte desde el salón, ¿vale? En realidad, si juntamos los dos pisos y hacemos un solo piso, pues esto podría ser la parte de atrás. Podría ser una habitación, ¿eh? Podría ser una zona de estar. Porque ya veremos que en la parte de adelante también tenemos nuestro comedor. Y el resto de espacio es como si fuera un piso independiente. Vamos a ver esta habitación. Es una habitación amplia. En este caso tenemos una salida a un balconcito, a un patio, ¿vale? Que sería cubierto. Y con una zona para atender. Y volvemos a estar otra vez en el patio que habíamos visto desde el anterior espacio. Retrocedemos un poquito y aquí tenemos otro espacio tipo lavadero. Un espacio cerrado como para poner la lavadora. Y tenemos aquí la caldera actual del agua caliente, que es eléctrica. Bien. Rehacemos el camino y vemos la última habitación que nos falta, que sería esta de aquí. ¿Vale? También una habitación individual. Que da también a este patio de luces. Entonces, vamos a abrir un momentito la persiana, así lo vemos mejor. Bueno, parece ser que están rehabilitando también este espacio. ¿Vale? Ya se ve. Y vemos aquí un poquito, pues, este espacio. ¿Vale? Que es donde habíamos visto antes el resto de cocina y baño daba a este patio de luces. Bien, pues ahora vamos a ver la otra parte, ¿eh? La segunda parte que en estos momentos está alquilada. Los vecinos nos van a dejar, bueno, los chicos que están viviendo nos van a dejar la opción de visitarla. Y esta segunda parte, en principio, quedará disponible. O sea, ellos se irán en marzo. Con lo cual, es un proyecto de venta que, en principio, en marzo ya quedaría 100% vacío. Y ahora, actualmente, está alquilado hasta marzo del 2022. ¿Vale? Pues ahora os enseño esta parte que ellos nos dejarán visitarla. Bien, y ahora vemos la segunda parte del piso que nos faltaba. Que, como he dicho, es la parte que estaba alquilada. Bueno, entrando así a mano derecha, tenemos una habitación amplia, una habitación doble. Hemos entrado y tenemos toda esta zona de recibidor. Que tiene una ventana que da la escalera. Después, así a mano derecha, tenemos lo que es la cocina. Es una cocina abierta. Correcto. Y aquí, a mano izquierda, tenemos el baño. Tenemos dentro del baño también la instalación para la lavadora. Una bañera con mampara. Como podéis ver, todo reformado y en muy buen estado. Y después, tenemos ya la parte que da la calle Viñó. Un salón muy bonito, con techos altos, siguiendo la tónica de esta vivienda, que es planta principal. Y en las plantas principales, pues antiguamente eran los techos más altos, porque eran las casas más bonitas, ya que la gente quería vivir en las plantas más bajas, ya que tenían que subir menos escaleras. Estamos hablando de que esos edificios tienen muchos años. Tenemos aire acondicionado y para acabar, la última habitación. También una habitación muy amplia, también con ventana a la calle Viñó y también todo reformada, como podéis ver. Bien, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis que, como siempre, todo el equipo de Marés Mellar estamos para ayudaros en lo que haga falta. Un piso muy, muy, muy chulo en el centro, centro del casco antiguo de Barcelona, en el barrio gótico. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!